... Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Cade. Ya terminó esta nueva edición que era por el 50 aniversario de la Conferencia Nacional de Ejecutivos. Estamos con Mauricio Navoa, Patricia del Río y Luis de Belú para hacer un balance de lo que ha sido esta edición. Yo no voy a hacer ningún comentario. Voy a dejar primero a ustedes que opinen sobre un panorama general de lo que ha sido esta edición de Cade. Mauricio, o las damas, ya. Ya empiezo. Bueno, creo que yo rescato de que se cumple el año 50 en que se celebra una Cade que no deja de ser meritorio que todos los años, a través de las crisis y los grandes dramas por los que ha pasado en nuestro país, los empresarios se han seguido reuniendo. No han parado. Y claro, ahora es fácil hacerlo, pero en los 80 era un dolor de cabeza y sin embargo lo han continuado haciendo. Yo creo que el formato de la Cade, ya que cumplió 50 años, es hora de revisar. Es hora de revisarlo porque creo que hay demasiada desconexión entre lo que las personas discuten y lo que el público en su momento está pensando. En estos momentos se ha tratado de hacer mayor interacción a través de preguntas, pero todavía falta que funcione mejor la tecnología y falta que la gente se anime más a participar. Y creo que es una cosa que conversábamos con Luis ayer. Se necesita aterrizar en la Cade en cosas bastante más concretas. Las mesas que han tenido más acogida y más escritos son exclusivamente las que han tratado sobre problemas estrictamente concretos. ¿Qué hacemos con los gremios? ¿Qué hacemos con la corrupción? Cuando se habla de cosas que merecen otros espacios de discusión, más filosóficas, más conceptuales, se pierde un poco el objetivo. Y además son cosas conceptuales que si revisan los Cades, ya se han discutido, ya se han estudiado y como que ya es simplemente repetir lo mismo. Maricito, ¿qué piensas? Sí, mira, yo creo que efectivamente en un país con pocas instituciones que hay algo que dure 50 años es un año meritorio. Y esto es, digamos, luchar también con una serie de adversidades en infraestructura. O sea, mover toda esta gente, ese grupo de empresarios, las personas que están encargadas de organizar los Cades. Es algo en sí mismo interesante, meritorio que haya ocurrido, también lo es. Ahora, yo creo que hay, digamos, esos 50 años siempre te sirven un poco para mirar hacia atrás y mientras más atrás retrocedas, más adelante puedes ver. Entonces efectivamente no hay un seguimiento de lo que se está dando en el Cade. No hay tampoco un balance en el sentido de cuáles son las cosas sobre las cuales ya tenemos ciertos consensos. Yo creo que quizás desde hace 15 años ya hay un consenso sobre el tema entendido generalmente de la responsabilidad social. Yo creo que hoy día no hay nadie que no esté convencido de eso. Entonces si ya ese es el consenso, insistir sobre estos temas nuevamente, digamos, puede ser reiterativo. Entonces creo que debería haber un balance sobre qué cosas es lo que se ha logrado en términos de consenso. Debería haber algún mecanismo sobre cómo evalúas los consensos a los cuales has llegado en el Cade anterior y revisar. O sea, la primera mesa de todo Cade debería hacer una revisión sobre qué cosa lograste tú el año pasado y cómo se le ha dado seguimiento. Yo creo que eso es algo que quizás a partir de estas efemérides sea una cosa que los organizadores y PAE puedan evaluar y digamos hacer, ¿no? Lucho. Bueno, yo coincido en realidad con casi todo lo que han estado diciendo. Me parece que sí se está haciendo reiterativo con determinados problemas, particularmente con estas cosas conceptuales que se quedan flotando y te dejan esta sensación de en qué país viven, en Finlandia. O sea, una de las charlas del primer día, el de la tarde, fue una cosa, me parece que es el ejemplo más patente de eso, ¿no? Ahora, que de dos días y medio de reuniones, los dos platos fuertes sean, como decías tú, cuando se habló del tema de institucionalidad y el tema de agremesiones y el tema de corrupción. Después de eso, en realidad, los dos expositores principales que han venido con cualquier cantidad de fanfarras, si quieres, y de anticipación de un montón de gente. El primer día la gente quería salir corriendo, porque dos horas era, francamente, demasiado. Y el segundo día, muchos lugares comunes también. Y eso me lleva a la última parte de mi reflexión. Es muy otro referencial, como decíamos hace un rato. Es como que yo contrato, y como lo conversé contigo también, yo soy un gerente general de un banco muy grande y contrato a otro gerente general de otro banco muy grande para que se venga y me haga una consultoría de banca. O sea, en realidad no tiene ningún sentido. O sea, tienes un montón de empresarios y gente que trabaja permanentemente con empresarios top, ok, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, que vienen a hablarle a esta gente de cosas que ellos ya saben, la gran mayoría. Tú no vienes y motivas a un líder, porque ellos ya son líderes, se supone. Con los ejecutivos que están acá manejan gente, manejan empresas, manejan presupuestos, manejan logísticas, manejan montones de cosas de largo plazo. No vienes a enseñarles acá cómo hacer plata. Vienes a enseñarles cosas que ellos no están mirando de alguna manera. El otro lado de ciertas monedas. O sea, de repente en lugar de traer a Goldsmith, mucho más enriquecedor hubiera sido traer, no sé, a Santos. En serio. O sea, y que viene corriendo y gratis además, por la cantidad de prensa que hay acá. Ese tipo de cosas, o sea, que te añadan valor como ejecutivo, como empresario. Pero si tú hablas con la gente, muchos dicen, sí, está un poco flojo, han habido puntos súper fuertes, súper buenos, pero en general hay una sensación de, esto está por debajo de mi expectativa, si quieres. Claro, digamos, si ha habido unas 10 conferencias, o 12, la gente cree que han habido 3 buenas, 2 muy buenas, que son justamente las que han sido puntuales, ¿no? El tema de corrupción y el tema de gremios que fue el que tú conduciste. Ahora, ¿por qué creen que pasa esto de que invitan a la misma gente? O sea, uno podría hacer este, si uno agarraron los últimos 5 años, te aseguro que casi todos los que han estado locales ya han estado en los últimos 5 años en la calle diciendo casi lo mismo. ¿Por qué hay esta cosa de volver a convocar a la misma persona? Yo creo que, si el tema de la institucionalidad aérea y de la corrupción fueron los temas que más tuvieron como acogida, tienen que ver con un hecho muy puntual. Se caen de maduro, están ahí, todo el mundo los evade, y además la solución no es tan difícil. Lo interesantísimo de la mesa que tenemos nosotros fue, primero, que los empresarios ahí sentados hicieron autocrítica, nada de autobomb. O sea, esto, que nosotros no funciona y somos un desastre, somos un club de amigos. Y segundo, que las experiencias de países como Ecuador y Colombia, siendo países que no se distinguen mucho de nuestro, con economías y situaciones políticas parecidas, han conseguido, con situaciones económicas además menos favorables, han conseguido algo que nosotros ni siquiera nos estamos planteando hacer. Entonces, mira, si tú miras, por eso yo creo que hay que ponerse a mirar cuáles son esos puntos obvios de un país que ha crecido en 10 años y no ha resuelto. Y empezar a trabajar en eso. O sea, todos imaginamos un país maravilloso y seguro que algún día lo detremos, ojalá. Pero, ¿qué hacemos si no logramos resolver, por ejemplo, un tema como corrupción, educación, institucionalidad? Y no solo sentarnos a decir, ojalá que la educación mejore, ¿no? Entonces, traer a un grupo de especialistas en educación. ¿Por qué no traemos a la ministra Salas? ¿Por qué no desde la iniciativa privada, como lo que ha hecho el Banco Continental, se empiezan a buscar salidas comunes? Pero, mira, hay un punto interesante que quiero... A ver, un par de comentarios, ¿no? Porque la autocrítica la hizo Ricardo Piseño, ¿no es cierto? Y Luis Salazar, ¿qué es? Y Luis Salazar. Que es actual presidente de la S&I. Muy importante. Ahora, yo quiero contar una anécdota. En esa mesa que tú conducías, yo estaba mirando, y cuando viene el momento en el cual piden que la gente maneja sus propuestas desde la mesa, yo me paro un rato a otro lado, vuelvo, y en la lista de las tres prioridades que había considerado mi mesa, no estaba fortalecido conmigo. Cuando, del debate, lo que salía, era que el principal problema era que había que ponerlo. Entonces, le digo, oye, ¿pero cómo no vamos a poner esto si eres el principal problema? Y una de las personas que estaba ahí sentada, no voy a decir nombre ni de qué gremio ni sector, y me dice, pero con quién es un organismo totalmente desprestigiado. Y esta persona era gerente general de una empresa, de un sector totalmente desprestigiado. Entonces, yo le dije, pero, perdón, pero todo, por no decirle a ella en particular, todos los gremios están desprestigiados. ¿Cómo puedes hacer esa afirmación? Y ahí me enteré la duda de cuánto había entendido el debate. Porque Ricardo Briseño tiene un discurso ahora consolidado, ¿no? No, además el tema del bien común sobre el bien privado. Sí, totalmente. Pero, ahí yo creo que hay un reflejo de algo, digamos, un poco más profundo. Y es, digamos, por un lado, tú invitas a un grupo de, digamos, personas porque estás, en el fondo, tercerizando tus contenidos. Es decir, yo creo que refleja hasta qué punto las mismas instituciones son incapaces de generar sus propios contenidos. O sea, a mí sí me hubiese gustado ver la presentación de lo que están pensando estos gremios empresariales en base a sus propios problemas. O sea, ¿cuáles son las investigaciones que están generando? ¿Cuáles son realmente los retos concretos que ellos necesitan en infraestructura, en cambios legales? Digamos, en educación hay un problema, se supone que no hay suficientes ingenieros. Bueno, ¿qué estás haciendo tú concretamente? O sea, ¿cuáles son los contenidos que tú estás generando para enfrentar esos desafíos? Entonces, esa tercerización es algo que es preocupante y que es el reflejo de un fenómeno, yo diría, mucho más profundo sobre esta falta de institucionalización. Es tan alucinante esta suerte como de desconexión de los empresarios con el mundo. Es decir, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que la gente decida, pero eso es el proceso revocatorio, ¿puedo estar en contra o a favor? Pero sí me parece que el empresariado como gremio debería poder tener una posición ante el país en conjunto. No, pero está bien que la hayan tomado, ¿no? Eso pasa también, y lo que decías tú ahorita... ¿No se puede que el gobierno como es particular? Bueno, eso es verdad. O sea, eso es justo el espacio en el que puede presentar una posición. Y no se siente eso. Es que no se siente tampoco una... Lo que decías tú, no hay institucionalidad, y como no hay institucionalidad no hay miraje de largo plazo. Todo es una cosa que se resuelve, como decían antes, sobre el pucho. ¿Entiendes? O tercerizando. Pero es que, precisamente, tú tercerizas algo que no es de alguna manera fundamental para tu gestión, para lo que te dé la gana. O sea, si tú necesitas algo que es absolutamente importante, tú te encargas y te lo pegas al pecho. No se lo das a alguien más para que te lo haga. Entonces, el tema de estar mirando constantemente, ¿cómo vengo mañana? Necesito una pista, acá, mañana. Necesito una... O sea, pero no hay... A ver, vamos a armar un proyecto de país, vamos a armar esto de acá, mi empresa va a hacer esto, pero que mi empresa pueda funcionar de esa manera, mi gremio tiene que tener estas características. Pero bien, una cosa de la propuesta, si estuviera en el espíritu de la propuesta de Briseño, necesitamos 50 empresarios de menos de 50, hubiera sido tomada por... Debió haber sido tomada en este CAE, decir, ok, el próximo CAE va a ser... El de los 50. No, los chicos nos van a venir a presentar lo que han hecho y pedirle a la gente que empiece a votar. ¿A quién le gustaría que estuviera? O sea, te empiezas a mover en esa posibilidad, pero la idea es buena y nadie la cree. La idea es buena. Ahora, solo un comentario sobre eso que lo conversamos contigo, Mauricio, con Alberto. El hecho que diga 50, por debajo de 50, ya te refleja un problema, porque menos de 40, yo entiendo, pero 50 es la generación que viene con los 60 y los 70. Es bien lo mismo, es más de lo mismo. O sea, los 50 años no marcan una... Pero tú estás en los 40, Patio, 30, 20... Qué poco elegante, David. Si tú eres menos de 40, estás escribiendo un grupo importante de gente que todavía no es ahí. Totalmente, así es. Es que, bueno, ya, yo creo que 50 es un poco la generación más bien de empresarios previa. Pero es un tema para discutir. Yo quería comentarles algo vinculado a lo que han dicho del tema de que los gremios generen contenido, pensamiento propio. Lo que me acercé al colombiano a preguntarle rápidamente esto después de la exposición, y lo que me decía es que allá la CONFIEP no es que sea más grande que la peruana, ni que tenga más plata. Lo que sí han logrado es un consenso por el cual la SNI, digamos, los referentes, ¿no? La SNI, COMES, ¿sabes? Tienen sus think tanks, estas cosas, que generan investigación permanente. Y cuando hay un tema que es de bien, o sea, de interés nacional, la CONFIEP, ellos salen. O sea, CONFIEP salen, no salen ellos. Y cada quien define sus... Pero claro, ellos están generando pensamiento propio a cada momento. El pensamiento de la empresa privada, de la investigación científica, por ponerte un caso, X es nulo, bajísimo. Ni ya le te voy a decir. O sea, ni siquiera apuesta por generar mayor conocimiento, ¿no? Entonces, no lo consideran parte todavía de eso. Excelente. Lo consideran un gasto. Así, o sea, lo ven como un lujo cuando es un lujo que no se pueden dar, ¿no es cierto? Y yo no te digo solamente el tema de la investigación que se genera de los gremios. O sea, la segunda generación de eso es que tú tengas, como en el caso chileno, el centro de estudios públicos, el instituto de investigación. Varios de esos think tanks, incluso con, digamos, tendencias o sesgos ideológicos. Los empresarios más de derecha tienen el suyo, los demás del centro tienen el suyo, los otros, o sea, ya no es una estratificación solamente de lo que tú necesitas como política pública, sino lo que tú ideológicamente piensas como empresario. Pero olvídate, eso está como 25 mil pasos adelante todavía, ¿no? Voy a hacer última pregunta provocadora que no tiene que ver con el CAE. Ustedes han dicho que las empresarias tienen que pronunciarse y tomar oposición sobre ciertas cosas, como el no de la recuatoria de Villarán. Cuando se pronunciaron a favor de la candidatura de Keiko, se les criticó un montón. ¿Por qué? ¿Tenían todo el derecho a apoyar a Keiko o no? Si era una oposición genial. Pero se les criticó un montón. Pero es que el hecho de que tú tengas una oposición no quiere decir que sea incriticable. ¿Vo a ver esa es la diferencia? No, ya sé, pero... Yo creo que tenían todo el derecho a tomar posición. Pero se les criticó por tomar posición. Bueno, pero el problema con los empresarios es que tienen que acostumbrarse a que los critiquen. Pero que los critiquen por lo que hacen, no por no hacer nada. ¿Tú crees que si salen a decir que no a la revocatoria dirán, no los van a hacer puré? También. Bueno, pues vale la pena que los hagan puré. Sí. Y ellos también creían, supongo que valía la pena que los hicieran puré si apoyaban a Keiko porque les decían el fasto, que salieron malas. Si malas hubieran colocado el plano de... Por cierto, 75% de aprobación a la estación de Ayuntumala. Y en ese momento Humala decidió que no venía porque ¿por qué? No, porque ella sí ya lo tiene. ¿Ya pa' qué? Casi manda Nadine. Está un poquito más abajo, tenía que... No, aquí ha salido Nadine. Es que es interesante. Claro, en la encuesta a nivel nacional, Nadine sale arriba de aquí en Mala, pero en esa de acá, Humala sale 5 puntos arriba de aquí en Nadine. Es un machismo. Eso me comentó otra mujer, que era un tema de machismo. Yo lo he dicho por otro lado. Pero puede ser, o sea, no lo sabe. Bueno, ¿alguna alguna otra comentaria general sobre el tema del Cade? Que hace mucho sol. Sí. Yo quiero hacer un comentario, que acá no se ve. Pero es impresionante que en el MISTI no tiene una gota de nieve. Una gota de nieve. Es impresionante. Es un cerro grandote nomás ahora. Ni siquiera son temas que... La disponibilidad del agua, ¿no? Ni siquiera se tocan. Me dio risa porque saludo a nuestro periodo, hombre, viejo al Twitter. Y ahí vi que tuiteo, ¿no? Los empresarios están al borde del MISTI, ni siquiera van a hablar del tema. Nos han dado cuenta que le dio una gota de nieve. Claro, plantear ese tema y soluciones era mejor que algún tema general. Un ratito, no voy a decir... Claro, pero eso no. Los empresarios no van a solucionar el tema en la nieve. No, eso es... Pero tampoco el de la educación. Bajo eso, digo. Pero sí, por ejemplo, 100 empresas y alumnas que contribuyen a la contaminación. ¿Tienen todos ahí? ¿Tienen todos en nuestro cachelo? Sí, sí, sí. Sí, no, 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 pero sí. Digamos, creo que efectivamente que el mensaje con esto que quizás es un poco más evidente hace un par de cades es efectivamente una sensibilidad con el entorno. Exactamente. Enchúzate con el lugar en donde estás. Claro, hay algo de eso que efectivamente a veces tienes la sensación que transportas, ¿no? Una especie de gran corte medieval a donde está. Bueno, quiero comentarles algo que Tergara resaltaba ayer, que en verdad las fotos no hemos podido tomarla. Pero si entrabas al comedor de almorzar, estaban todos los empresarios almorzando y lo que había al fondo era un pueblo joven. Exactamente en claro, ¿no? Sí, 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 claro. Y claro, yo no sé, en el caso de Grubama, por ejemplo, hubo un esfuerzo por dejar ciertos... Arreglar un colegio, ¿no? Mira, te digo una cosa mucho más cerca. O sea, si tú te das cuenta, la mayoría de periodistas tienen esto con un listón rojo. Ah. ¿Ok? Y los listón rojos no pueden entrar a almorzar acá. Y los que querían entrar a almorzar acá les estaban cobrando 15 soles para entrar a almorzar. Exacto. Exactamente. Lo cual me parece nefasto. No. Y es más, la gente venía a cubrir esto y los que tienen el listón rojo no pueden entrar a las charlas. No pueden entrar a las charlas. Entonces no podían cubrir. Entonces, ¿para qué vienen? No sé si me entiendes. No tienen que estar esperando parados. O sea, la gente de prensa, y de hecho hemos tenido algunos problemas justo como revista Poder, no podían entrar a las conferencias, decía, pero vayan a la sala de prensa. Nosotros como comercio también, no se han ido a lo mismo. Y es más, el primer día no se podía y en la sala de prensa no había el circuito cerrado, no había monitoreo. O sea que no había forma. Ya, lo siento. De comercio no hay. Bueno. Yo creo que son cosas que hay que afinar y... Tienen que seguir, porque es un espacio de investigación importante. Está totalmente de acuerdo. Yo creo que es que ellos tienen que comenzar a replantearse ciertas cosas para hacer una renovación en el próximo de los 50 años que creo que tú vas a hablar. Y yo creo que están en ese camino. O sea, no sé claro. Sí, a mí me da esa ocasión también. Yo también siento que hay un empresario distinto. Falta, claro, ¿verdad? Pero yo sí siento que están en ese camino. Porque por lo menos están dispuestos a escuchar y a valorar lo delísimo. Y eso creo que es ya eso. Muy valioso. Sí. Bien. Con eso nos despedimos de acá de la conferencia. No hay ejecutivos. Nos vemos... No sé cuándo nos vemos. Nos vemos el lunes, creo, en el programa de Economía de la Mola. Desde el pie del místico. Desde el pie del místico. Desde el pie del místico. Chao, chao. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.